Morena ante una encrucijada. En Morena, Aguascalientes, se enfrentan a una grave, muy grave encrucijada de cara al proceso electoral que está en puerta, porque es ya un secreto a voces que se ha tomado ya una determinación en torno a quién será la candidata a la presidencia municipal de la capital. Aquí tengo un listado de traidores a la patria, empezando por el presidente de la república. El gobierno de Morena es la rebelión en México. Los senadores de Morena que violaron la constitución son una rebelión en México. Ese es el gobierno de la rebelión. Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el artículo cuarto de la constitución. Tenemos un presidente que desvía recursos públicos y de OPDs hacia la presidencia de la república. Tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno. Viola derechos humanos de migrantes y de propios, así como lo hizo en la mañanera. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente. También pedirles que no sigan dividiendo a México, porque lo que están haciendo es dividir al país con esta incertidumbre. Que presenté el día martes una denuncia contra el subsecretario Hugo López-Gatell. Y la denuncia es ante la función pública por este mal manejo que ha tenido de la pandemia. Solo queda la duda. Hasta qué nivel de la 4T se conoce y se aprueba esta candidatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!